república dominicana es un honor para nosotros visitar en este día a uno de los más grandes dominicanos de todos los tiempos por haber sido presidente y además por ser carismático sensible y es aguilucho es el único problema que tiene un aplauso para el público presidente primeramente hemos venido a su residencia aquí a san cristóbal para que usted me le dé la bendición a la academia la javilla que va a representar a la república dominicana en un latinoamericano de pequeñas ligas su saludo y su bendición lo primero que darle una cordial bienvenida a estos jovencitos lo cual me siento embuido de fe en el destino del país y fundamentalmente en este campo del deporte que tanto dominicano hemos puesto en el mapa la república dominicana en este momento más de 500 jóvenes dominicanos de liga si todos dicen que es el presidente si lo contamos todo lo que es lo que hay pero incluyendo triple a y dobla y yo jugué pelotas de niño y jugué a matar pero yo a los últimos años me dediqué a sobor aunque chata molinete y bolichata a la chata cuando había un pelotero bueno yo yo la fueteaba ay 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 pero bueno el deporte es muy importante el deporte entra también por la cabeza para no caer en vicio y bebedera y vagabundería pero además meta usted no en ninguno han dicho las metas no la meta que ustedes persiguen es mejorar económicamente y por consiguiente a su familia exactamente cualquiera de ustedes que llegue a doble a triplas o a grandes ligas les resuelve el problema a ustedes mismos y a su familia si es una actividad el béisbol y otros deportes profundamente veo en este país que tenemos talento y talento eso vale mucho es una esperanza de mejoría sin lugar a dudas la familia que es la meta que todos debemos tener yo la meta que de mis hijos era la agricultura bueno no son mis hijos son fundamentalmente agricultores ganaderos y ramo y pólito el más grande es afortunadamente aguilucho no arroz o liceita hay una que la alcalde de la capital es aguilucha también es aguilucha esta se metió política yo también me caí no caigan en esa vaina ustedes de todos modos es una actividad sana si eso usted no se imagina lo que significa en las mentes y en su corazón el practicar el deporte ahora su meta tiene que ser la mejoría de ustedes y de su familia pero hay un punto importante perdón que lo interrumpa y ahí que yo quiero que usted le mande este consejo hay muchos de estos niños que creen que si no es pelota su vida se va a desplomar es bueno que usted le diga que hay que estudiar porque si usted no llega a ser pelotero puede ser presidente periodista ingeniero y médico dígale eso no no pide que estaba en el presidente eso no obviamente definitivamente la meta debe ser llegar si es la primera la meta debe ser llegar aplausos no llega usted prepararse ya hasta hablar otro idioma sí y saber que también tiene derecho a comer sí que todos hemos pasado muchas penurias yo iba a la escuela 20 kilómetros diario en bicicleta al final el primero en burro yo me gradué en burro y en bicicleta y después un experto en lodo como 6 kilómetros en lodo yo un experto esquiar en el lodo ay 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 pero yo eso lo disfruté por eso yo tengo la canilla todavía al 83 84 años pruébelo ahí debe de ver no pero duro para eso es importante para la salud del cuerpo yo tengo 83 años si yo soy más viejo con los abuelos de ustedes sí o menos joven para nosotros pero lo importante a mí me satisface mucho mi hijo es muy deportista ahí sí no solamente el béisbol él era un buen béisbolista pero jugó ping pong juega ping pong tiene ahora fútbol así que yo soy un enamorado de deportes yo apoyé mucho el deporte claro creo que es una inversión no un gasto en el deporte lo que se gasta es inversión por eso cada uno de ustedes puede ser el ejemplo fundamentalmente en su familia la superación de su familia y a mí me agrada mucho ahora que yo le puedo recomendar a ustedes si yo estaba muy preocupado con la actitud de algunos peloteros que cuando progresan mucho se vuelven locos se enamoran hasta de los postres de luz por el romo y hay que apartarse de los vicios oigan bien independientemente de los vicios hay que seguir practicando deporte disciplinar su vida sí y que significa puede significar mucho no solamente para su familia sino para el entorno familiar y el entorno de su comunidad por ejemplo donde el asuano el asuano de una comunidad muy pobre de asua sí bueno pero tú tienes que ser un ejemplo en allá en pueblo viejo lo que significa un joven salido de las entrañas de la pobreza que pueda progresar y yo creo que una meta es un ejemplo para los demás lo que pasa en la república dominicano por ejemplo en los ingenios del este donde muchos nosotros decimos con colo se superaron y han progresado y es un ejemplo para la juventud dominicana de llegar de llegar ojalá que podamos llegar lo más que se pueda a grande ojalá pero en el equipo en el béisbol nacional también es un orgullo para los dominicanos yo me siento orgulloso yo estudié en los estados unidos y yo solamente cuando en la época de juan marichal yo me levantaba por la mañana a ver qué hizo marichal por eso tengo impregnado en mi mente claro y en esa época llegaron a low tres hermanos estrellas oye eso para mí era un orgullo fue julian javier ahí con los cardenales un primo mío chilote llena que era un pollo granja pero quedaba un paro grandísimo parece un blanquito con los blancos no son muy buenos aquí en pelotas los descoloridos tienen problemas si recibe tiene que con una cuanta librita pero hay fracito que va a estar mucho presidente ya estamos llegando a la parte final porque después queremos que usted no enseñe la fin que por la altura bonito presidente mire el torneo arranca el lunes 24 esta es la primera invitación enfoquen ahí la primera invitación que vamos a entregar y como yo sé que usted ha ido a varios eventos deportivos mire su agenda que van a estar allá muchos amigos suyos y quiero que va a ver este día bueno ahí va a haber música bizcocho y juego y juego es no es la inauguración cuando yo voy a ofrecer yo voy a ofrecer cinco premios cinco premios y anoten ahí el que más jibateo si borrón triple doble voy a destinar a eso entre lo que usted quiera desde 5 10 20 mil pesos el que se ponche no batea no le doy nada ahora lo que dan palo y el pinche ganador le doy más y voy a estar allá y bueno presidente mire finalmente seguimos pelotas pero para terminar yo quiero hacerle una preguntita para que los muchachos que están aquí vean que usted sabe de pelotas vamos arriba prepárense pues con respuesta corta juan marichal o pedro martínez los dos son buenos ajá se va a mandar los dos son dos tú lo puedes hacer una distinción diferente porque son en dos épocas diferentes dos súper estrellas ok yo debiera estar yo debiera estar con marichal porque marichal es medio curavero no y usted lo vio más la madre de marichal es de cura boca donde soy yo pero me dice cuánto interesado no lo dice porque la gente se monta crítica no no él es medio curavero pedro guerrero o george bell cuidado presidente no yo prefiero yo yo creo que mi amigo y george bell es una situación especial porque cocó lo demás y hay y ha podido salir de ese letargo y de esa situación imponerse más que pero son buenos los dos ok louis polonia o miguel dilone los dos son buenos no 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 presidente no pero yo estoy con polonia porque chiquitico pero chiquito pero tupío bueno señores tú me pones dos gente que son amigos mío todo yo jugaba a pelota con berto polonia el papá de sí y jugaba también con con dilone si quieren era súper estrella en orgullo patrio sin lugar o son orgullo patrio sí pero por mi chiquitico espérate felipe a lobo o manuel mota los dos a no presidente no así no pero yo 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 nunca hablaba con felipe no no hablaba uno soy amigo de jesús pero yo soy canchanchán del choribota hay el choribán y mota para que usted vea que yo manejo la dialéctica deportiva señor el presidente ha demostrado que sabe de pelota república dominicana muchas gracias presidente mire esos rostros porque cuando lleguen a las grandes ligas usted dirá ese fue a mi casa y ellos dirán nosotros fuimos el presidente además además yo tengo actitud para diagnosticar el futuro a no por ven diagnóstica de la cara de estos salen todos ahora hay que hay que deslizarse con cierta paciencia no a los casos porque mire yo me alocé me fui de cabeza y me rompió un brazo y a esta edad los huesos casi no se pega pero chiquito yo me iba de cabeza y no pasaba nada déjelo ahí presidente quiero agradecer a ramón hipólito hijo de hipólito que es mi amigo en la pelota invernal a él fue que yo llamé y le dije papá yo no sé tú llevarle el equipo dominicano a tu papá allá y me dijo espera te damos un minuto franklin dale para allá y el rapú y polito de aplauso y a ustedes gracias por estar en sintonía con nosotros que dios les bendiga gracias